La etiqueta de GoPro ¿Me escucháis? Está cayendo agua todavía Esta noche ha caído aquí una gana, ¿qué la llaman? La gota fría Una lluvia tremenda y... Y tengo todo el techo con lluvia Pues... Hoy no tengo muchas ganas de salir en bici Yo quería levantarme temprano Hacerme gimnasia Hacer mi bici Pero... Me he puesto a limpiar todo esto y... Y no me da tiempo a salir en bici No puedo... No puedo seguir limpiando porque sigue cayendo Así que... Me voy a correr A pie Ya he gestionado lo del parte al seguro Pero vamos... Qué desastre Es que se ve que el verano ha estropeado la... La espuma que se pone en el tejado a dos aguas Para impermeabilizarlo, pues... Pues ha fastidiado Se nota, ¿no? También han caído una de rayos por la noche Mi madre siempre dice Si el problema tiene solución ¿Para qué te vas a preocupar? Y si no tiene solución ¿Para qué te vas a preocupar? Como yo ya lo he hecho todo Que he dado parte al seguro Que he llamado a mis amigos a ver si me pueden echar una mano Para ver qué tengo que hacer para arreglar Las callolas del techo que se ha caído Y... Y el tejado que no sé qué le pasará Y todo eso Pues yo me voy a correr Pero... Como le he dejado las zapatillas de correr a mi nena Que usa... Mi número de pie Mirad con qué tengo que correr Madre mía Por lo menos voy a juego, ¿no? Amarillo y azul Que los calcetines fosforitos también Pues como hace siglos que no corro Tengo que empezar andando Calentar bien andando Son las 9 Tengo un par de horas para... Para hacer ejercicio Que entro a las 12 a trabajar No, si está bien que llueva Pero todo de golpe ¡Jolines! A las 6 de la mañana Me despertó el agua cayendo sobre mí en la cama Me tuve que ir a casa de mi madre Porque me daba miedo Que se me cayera el techo encima Efectivamente Menos mal que me he ido Porque me cae la escayola encima Y me... Y me parte la cabeza Como es mi primer día de correr En muchísimo tiempo Voy a... Intercalar Andar, correr, andar, correr Más o menos 5 minutos andando Uno corriendo o así Según me vaya apeteciendo No voy a contar los minutos Voy a... Desfogarme Solo Para empezar a correr un poquito Hay barro en el suelo y resbala un montón Lo siento pero me voy por el carril y sí Anoche no cené porque no tenía hambre Y me... He desayunado la cena de ayer He desayunado un aguacate Y un filete a la plancha Carne Eso es mi desayuno Y ahora claro Ahora me pesa mucho la barriga Para correr Llevo... Llevo 10 minutos corriendo Y ya tengo flato Ay... Es que hay que controlar la respiración Y yo no sé Yo no sé correr Soy un pato Hace muy buen día Ahora Qué bien siente el ayuno intermitente Acostarse sin cenar Es que se llena de energía Me encanta Ya llevo 3 días seguidos acostándome sin cenar Luego También retrasa un poquito el desayuno Cuando me den ganas de desayunar Cuando me entre el hambre de verdad Porque entre la dieta cetogénica Y el ayuno intermitente Pues es que Se te quita el hambre Es que te haces independiente de la comida Pero Yo os puedo asegurar Que mis calorías me las como Mis calorías de comida buena Ahora qué Por dónde paso Está todo lleno de barro No puedo cruzar sin mancharme A ver por dónde cruza la zagalica Aquí se le llama Zagal y zagala A los chicos y chicas jóvenes Estoy contenta Porque no ha sido tanto destrozo Tanto, tanto Como yo me esperaba Cuando salí de mi casa A las 6 de la mañana Ya pensaba que se iba a destrozar todo Y no ha sido así No ha habido daños personales Que lamentar Y a mí me encanta disfrutar Cuando tengo carrera El domingo Y recupero el martes Me siento mucho más fuerte el martes Claro, hoy me encuentro genial Que he recuperado del esfuerzo del domingo Pero Lo ideal habría sido Coger la bici Pero Entre que me da miedo Que estén todos los caminos rotos Y la falta de tiempo Pues nada He decidido por Condensar el ejercicio Andando corriendo Según vaya apeteciendo Según te vaya pidiendo el cuerpo Porque Correr es mucho más duro Que la bici Y requiere mucho más tiempo de adaptación Y te puedes lesionar enseguida Es muy lesivo Que te lesionas fácil El campo se va a poner verde Eso sí Mis bicis de 10.000 euros A ver No es que yo tenga 10.000 euros Para gastarme una bici La pago a plazos 150 más o menos Al mes la bici Y luego al final de temporada La vendo Siempre le pierdo Pues eso Yo pago 150 euros al mes de bici Siempre Siempre Sin terminar de pagarla Porque Cuando termino la temporada La vendo Y vuelvo a comprar otra Eso es lo que he estado haciendo hasta ahora Siempre le pierdo dinero Claro que le pierdo mucho dinero Soy consciente De que el ciclismo Y más aún el enduro Es un deporte carísimo No tanto como serían las motos O el automovilismo Pero Caro de narices Y mis bicis Carísimas Pero sin zapatillas Bueno Y estas mallas No os digo el tiempo que tienen Madre mía Están ya Casi deshechas Si las cosas que me compro Os digo yo que Que las amortizo Hasta las bicis caras Os digo yo que les hago el rendimiento Y las amortizo Y si le sacas el rendimiento No es capricho Es capricho cuando te la compras Y no la usas Pero es que yo mis bicis las uso Entre 20 y 30 horas a la semana Normal que quiera Rodar 20 horas a la semana Con lo que más me guste del mundo ¿No? Si tengo clarísimo Que es lo que más me gusta del mundo Lo tengo clarísimo Mirad Como cae el agua de la rambla Con la tierra Mirad como se nota la diferencia En el mar Bueno me acabo de tracar Un cuesto Entonces ahora Este llanito para mi Que bonito está todo Este llanito para mi Es gloria Ya que puedo Correr bien Y me encanta este camino Porque mirad que vistas ¿Qué piensáis? ¿Qué pensáis de camínico? ¿Qué tengo aquí al lado de mi casa? ¿Qué no necesito coger el coche? Conejito, conejito Pensaréis que es un desierto O un montecillo con matorrales Pero a mí me encanta Con pistas al mar Yo creo que el deporte lo cura todo Porque pueden pasarte cosas malas Pero según es como te lo tomes ¿Qué disgusto quieras tomar? ¿No? Es que yo pienso que A problemas Soluciones Pero disgustos tontos Y tristezas tontas ¿Para qué no? Mejor salir a correr Y ya pues Ya veremos que hay que hacer Para arreglar eso ¿No? Mirad, mirad que vistas Qué bonito A la cortina No tiene tanto barro El barro viene De la rambla de Benipila Que madre mía Cómo estará Llenita de agua Perdices Ahora vienen a cuesta abajo Espero no romperme un tobillo Entonces ya sí que Las lesiones sí que son lo peor Se van a salir Los pies por los agujeros Esto es lo que pasa Cuando tu hija te roba la ropa Y los zapatos Y todo Y las bicis Y todo Dentro de poco Va a estar más grande que yo Y le van a quedar pequeños Mis zapatos Ya que colores tiene Es que parece que con el iPhone Sale todo más bonito Incluso de lo que En verdad es Me encanta que El iPhone capte la belleza del paisaje Nos encanta Y cuando hago los vídeos tan chulos De Raider Flow saltando en slow motion Con eso ya sí que merece la pena El iPhone Mi prima se quiere hacer un canal de YouTube Bueno, ya se lo ha hecho Pero está pensando cómo darle forma Ya os enseñaré cuando suba algo Y estoy intentando convencerle Para que se compre el iPhone Porque graba muchísimo mejor en interiores Que la GoPro La GoPro es una cámara de acción Y eso es para la acción Para cuando no puedes coger el móvil con la mano O para el agua Pero para interiores ¿Cuál pensáis que será La mejor cámara para ella? Porque ella quiere grabar en interior No grabarse a ella Sino grabar Sus obras de arte Porque es artista Increíble Tiene que darle visibilidad A sus obras de arte ¿Cuál pensáis que es la mejor cámara Para grabar en interior? No me voy a quedar satisfecha De deporte hoy ¿Por qué tendrán el rabito blanco? Yo creo que lo mejor Para empezar a ponerse en forma Es subir monte Está avanzando ya El agua turbia Hoy sí que no vamos a nadar El hombre sí se ha mojado El pie en el cerco He visto su huella Como siempre tiene estrés No empiezo a estresarme A ver He de decir que sí que es verdad Que he llorado He llorado Cuando he visto el desastre He llorado Pero luego ¿Para qué voy a llorar más? He llorado un poquitico Y luego Pues no más Un poquitico Está bien Así que descargas también Estoy hecha una junkie del deporte Parece que si no me quedo reventada No me quedo satisfecha Y es todo lo contrario Todos los días hay que quedarse con ganas de más Para el día siguiente Todo lo contrario Lo que yo hago Se van a tirarnos ahí A hacer pesca submarina ahora Con lo turbia que está el agua Igualmente me dan envidia Yo querría estar metida ahí también En el mar Bueno pues Mi recorrido de siempre Son 8 kilómetros Lo que normalmente hago En 50 minutos Corriendo Cuando estoy en forma Llevo una hora y media Pero he aprovechado Para hacer llamaditas Y esas cosas Y relajarme Habernado chica Y al cole Y eso que no hay que tomar disgustos Y si te los tomas Pues Respiras hondo Sales a correr Y se te pasa Espero Mañana poder salir en bici bien Si no llueve más Y no se me termina de romper Del todo la casa Del todo Todo Porque Rota está Deseadme suerte con el seguro Vale A ver si me ayudan